Bajo el lema toma el liderazgo, Packard llevó a cabo su junta anual de postventa 2017, en la cual se premió el desempeño de concesionarias y proveedores durante 2016. Horton Incorporate fue reconocida como el proveedor del año 2016, mientras que Pochteca lo hizo como el mejor proveedor del año a nivel latinoamérica. Respecto a las concesionarias, José Manuel Penela de Kenworth de Monterrey fue reconocido como el mejor gerente de servicio, el mejor equipo de servicio al cliente fue para Kenworth Sinaloense y Kenworth Anagua se llevó el premio por mejor equipo en refacciones y servicio. El motor Packard MX13 fue todo un éxito entre los clientes, permitió a Arnoldo Martínez y Manuel Sánchez de Kenworth de Monterrey ser galardonados como el mejor equipo de ingenieros de soporte técnico en campo. Además, Salvador Abella y Kenworth del Sur fueron reconocidos como ejecutivo del año en refacciones y mejor concesionario en servicio. Los directivos de Packard Parts, Antonio Ramírez, director de mercadotecnia, Francisco Navarro, director de ventas para México y Latinoamérica, Larry White, director de desarrollo de negocios, Tony Macquarie, director general adjunto de ventas y mercadotecnia, todos de Packard Parts. Además de Renato Villalpando y José Juan Aguirre, director general y director de servicio para Latinoamérica de Packard México, respectivamente, encabezaron la entrega de premios. Durante los últimos cinco años, Packard ha invertido más de 60 millones de dólares en nuevas instalaciones y mejores puntos de venta en Latinoamérica, donde Kenworth de la Montaña también recibió reconocimiento al mejor concesionario de servicio. ¡Gracias!